¿Qué pedo mis queridos confins? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavid en un nuevo gameplay, efectivamente chicos, pues bueno señores estamos en lo que es en un nuevo fucking gameplay de Rainbow Six, efectivamente señores, Rainbow Six, Rainbow Six, oh si mami, oh si mami, jajajajaja Ok, ok, ok chicos, pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six, que bueno la verdad le hemos, me lo han estado pidiendo bastante, y la verdad es que es un gameplay que también, bueno hemos de recordar que gracias, o más bien es un videojuego que gracias a este, tenemos los suscriptores que tenemos el día de hoy Y pues bueno chicos, bueno, ¿por qué han de decir, bueno Chavidira, ¿por qué empezamos desde aquí? Pues bueno señores empezamos desde aquí porque tenemos lo que es un alfapack pendiente del streaming pasado que habíamos sacado, así de que bueno lo vamos a abrir de una, de una vez, no Nah, 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 ¿qué dijeron wey? Ay si ya lo veo wey, luego nah, vamos a echarnos lo que es una partida y el alfapack lo vamos a dejar ya sea bien al final, de acuerdo, es más vamos a comprar un pinche alfapack más, vale, vamos a comprar lo que es un alfapack, no, no, a ver, a ver Nah, si chingueso, madre wey, vamos a comprar un nuevo alfapack y vamos a abrir todos alfapack al final del gameplay, así de que, pues bueno señores vamos a hacer lo que es un pequeño corte aquí, para ya poder empezar donde está la partida, de acuerdo Una nueva partida, es que de verdad, o sea, pues bueno entonces vamos a hacer lo que es un pequeño corte, aparte de este corte que vieron obviamente, pero vamos a hacer lo que es un nuevo corte y bueno vamos a empezar donde está lo que es una nueva partida Así de que, vámonos chicos, boom, pues bueno confis, ya estamos aquí lo que es en la nueva partida y estamos en el mapa de cafetería, que es un mapa que bueno a mi en lo personal Que a mi en lo personal, wey, guay, what the fuck No bueno, eh, no bueno con mi pinche fucking puntería, que es un mapa chicos, es un mapa que a mi en lo personal me gusta muchísimo y pues bueno, vamos a ver que pedo Vamos a ver que pedo, vamos a ver que tal nos va, wey, la neta es de que no se, no se donde, vale, shit, wey, donde está el puto drone, hijo de page, wey, no mames Eh, no hay algo que es el pinche fucking drone, confis, no mames, no lo veo, no lo veo, no lo veo, donde mierda está, wey, pero bueno, vamos a sacar una cámara Vale, 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 uy, 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 vale, ¿dónde está el pinche fucking drone, wey, que no lo veo, cabrón? Bueno, no veo el pinche fucking drone, la cuestión es de que vamos a ir a la parte de aquí arriba precisamente porque igual voy a ver si los podemos atorar por aquí Ok Vale, a ver Ok, si hay unos confitones Hay unos weyes aquí, aquí arriba, así de que, pues bueno, igual de cualquier manera hay que tener un poquillo de cuidado, ¿vale? Hay que tener un poquillo de cuidado y bueno, también hay que tener un poco de Cuidado Ok, alguien ya entró por aquí, wey Vale, 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 vale Ok, eh, de hecho Ok, ya lo vi No mames, confis, casi, casi por otro poco, por otro poco, chicos Por otro poco y no la hacemos, ¿eh? Por otro poco y no la hacemos, ¿eh? Uh, estuvo buena, estuvo buena esa, estuvo muy muy buena esa, la verdad Bueno, ya sabemos que hay alguien allá adentro, de hecho, sabemos que hay alguien allá adentro, de hecho es el pinche fucking fuse Y es que era de esperarse, de hecho, bueno, eh, hay que recordar señores, hay que recordar que, eh Hay que recordar que de alguna manera, eh, ¿cómo se llama? Hay que recordarlo de alguna manera precisamente como tengo lo que es el nivel bajo Bueno, no el nivel, sino el rango bajo, como tengo el rango bajo Entonces, pues, obviamente me pone con jugadores que son de nivel 16 Mira, wey, mira, 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 mira la pinche Mayra, wey Mira la pinche Mayra, no No mames, la pinche Mayra en sus pinches narices y no lo veía, confis, no mames, what the fuck Entonces, pues, bueno, como tengo lo que es el rango de plata, pues, obviamente me empieza a poner, ya saben, con jugadores que tienen el mismo KD Y lo que es el mismo rango, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, o sea, digo, eso se me hace realmente una vil pendejada Porque, pues, bueno, tengo el KD bajo y tengo el rango bajo Pero, pues, wey, ponme con el mismo nivel, wey, no mames, ¿no? O sea, wey, si soy nivel 168, wey, pues, ponme con nivel 168 que también sean platas Y que también tengan el mismo KD que yo, ¿no? Que, pues, no mames, wey, o sea, me pones con weyes que apenas van empezando en el juego, wey No se dicen cuentas secundarias, pero que apenas son nivel 16, nivel 20, entonces dices, what the fuck, wey, ¿no? Entonces, pues, bueno, ni pedo, simplemente, pues, acá nos aventamos el pinche tiro Tu, 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 fum, 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 fum A huevo, wey, acá como el pinche Rocky Balboa, wey, no mames, wey Era pinche principiante, wey, aún así le aventaban a los pinches recios, wey, no mames, wey Vale, vale, vale Vamos a ver qué tal, espero que me vaya bien, wey Bueno, por lo menos ya nos chutamos dos Por lo menos ya nos chutamos dos confis, ¿vale? Nos chutamos a dos confis ahí, wey ¿Vale? Y, este, pues, bueno Ah, oye, que por cierto, chicos, que por cierto, algo que les quería, algo que les quería preguntar Es de que, bueno, obviamente muchos saben que tenemos pendiente lo que es el sorteo de los 300 suscriptores Ya sé que ya vamos a 600 Pero, bueno, obviamente es un sorteo que, obviamente, este, ¿cómo se llama? Es un sorteo que todavía Es un sorteo que todavía, eh, tenemos pendiente Así es de que, pues, bueno, quería saber, chicos Si realmente, bueno, es que la verdad Me ha costado muchísimo trabajo encontrar lo que son las pinches Playstation de tres meses Entonces, me había dicho un confis Me había dicho un confis que comprara, pues, tarjetas de un mes Tres tarjetas de un mes Entonces dije, bueno, wey, igual ya está, está bueno, no es mala idea Pero la cuestión es de que, pues, obviamente, así como que comprar tres, wey Y decimos que, bueno, wey, pues, te paso los tres códigos ahí para donde se te vayan acabando, wey Pues, te los voy pasando, o sea, como que eso no está chido Entonces, se me ocurrió una idea Y dije, bueno, wey, o sea, ¿por qué no entonces? Mejor regalo un juego de Steam Pero también dije, what the fuck, wey, porque también Entonces, dije, también, wey, dije, no mames, wey, o sea, eso está Aguanta, aguanta, wey, que acabo Aguanten, eh, chicos, aguanten Vale, 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 vale Espero que no me atoren por las pinches fucking escaleras, wey Porque si no, ya bailé, wey, eh Ok, 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 buena, buena, buena Vale, vale, vale No, wey, dime que sí lo maté, por favor, dime que sí lo maté No lo maté, wey, que pinches mamadas Bueno, ya lo mataron, pero, wey, es que son pendejadas, wey Le di en su cabeza, no mames What the fuck, what the fuck Baby, baby, baby Y no mames, cabrón, o sea, wey, nos parecemos ese pendejo, wey Puras mamadas hacemos, wey O sea, no mames, wey Ja, ja, what the fuck, wey Ni pedo, wey, así es esto Ni pedo, compis, así es esto, señores Así es esto, vale Vamos a agarrar al pinche calvo, wey Vamos a agarrar al pinche fucking calvo, wey Porque, la neta, recuerdan que nos salió un skin Donde traía sus pinches lentes solares Entonces, este, bueno, lentes para sol, obviamente Corre, corre, corre Ok, recuerdan que nos salió lo que es el skin Que trae sus pinches lentes acá Para el sol y todo el pedo Pinche calvo, cagón, wey Entonces, bueno, espero que quede en primer lugar De hecho, llevo 720 puntos, ok Eso está genial Entonces, llevo 720 Necesito matar mínimo otros dos Para que no me puedan alcanzar, wey Yo pueda terminar en primero Puedo terminar y ya se viene en primero, wey Salgamos acá Oh, sí, chiqui, baby Ay, no mames, wey Fiche chavi, te la mamas, wey Entonces, bueno, vamos a ver Qué pedo, señores Espero que nos salga muy bien Lo que es la partida Espero que den en MVP Espero que den en MVP Entonces, como les estaba comentando, señores Espero que, pues, bueno Ustedes, no sé Si quieren que rife algo de Steam O que realmente, bueno Quieran que compre aún así Lo que son las tres Las tres Las tres membresías De PlayStation Plus De un mes, wey Vaya, no Qué pedo, carnal Bueno, no Mejor no le hacemos nada, wey Porque, no mames Vaya a despertar O, no sé, wey Y va a decir No mames, no me hagas eso Pfff, putazo, wey Así es de que, bueno Realmente, como no tengo así Como que mucho que hacer Entonces, lo único Que voy a Ok, vale, perfecto Entonces, la neta es de que Bueno, lo más seguro es de que Igual y podamos atorar a alguien Por esta zona Vale, igual Aguanta, 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 aguanta Igual y podamos atorar a alguien De esta zona Aquí Bueno, supuestamente Bueno, no, wey De hecho En todo caso Sí, wey De hecho Tendría que ser aquí Pero No, wey Aparecieron por la de aquí, wey Por la de aquí De Por la principal, wey De hecho, wey Ok, pey Sí, ok, 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 ok Ahí vamos, vamos, vamos Vale, 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 wey Disculpenme ahí el sonido Confis Disculpen ahí el sonido Del teléfono Pero Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ni pedo Señores Espero que, bueno Me disculpen por ahí Por el sonido Del teléfono Pero Apenas ahorita Apenas así como que Lo alcancé a escuchar Chicos Entonces, pues bueno Realmente no sé todavía No sé si ¿Cómo se llama? No mames, wey ¿Por qué? Tenemos que ganar La pinche fucking partida Confis No mames, wey Tengo que ganar Con el pinche calvo, wey No mames La neta es de que Sí la cagué La neta la cagué Bien cabrón, wey Oye, wey ¿Qué pedo con el pinche Recluta, wey? No mames Está Ay, wey Está en cámara, wey No mames Ay, reclutita Reclutita A ver, wey Miren, es lo que les digo Ven, confis O sea, wey Dices What the fuck No sé si se dan cuenta Secundarias Mira, ya lo van a matar Por pendejo, wey La neta ¿Cuánto que lo matan Por pendejo, wey? Es como la partida pasada, wey O sea, wey Si estoy viendo Que están ahí arriba Ahí voy, wey Así de Alguien está ahí arriba Así en su pinche cabeza, wey Entonces dices What the fuck, wey No mames, cabrón O sea, wey Si sabes que están ahí arriba ¿Por qué pinche mierda vas, wey? Pero bueno, en fin Entonces, chicos Este, pues bueno Si ustedes están de acuerdo En que compran las tres Las tres, este Las tres plus, wey De un mes, wey No hay ningún problema Lo puedo hacer, wey, ¿no? Pero yo no lo quiero hacer Porque es mucho pedo, wey Así como que compra uno Y luego compra otro Y luego la otra Y chalala, chalala, wey Entonces Bueno, mi cuestión era Poder comprar, no sé Algún otro juego de Steam Que valga lo mismo Que valga lo mismo, wey De hecho, ¿saben qué estaba pensando? Estaba pensando en comprar El Rainbow Six para PC, wey El Rainbow Six para PC Comprar el Rainbow Six para PC Y, este Y regalarlo, obviamente, wey Regalarlo a una cuenta, wey Etcétera, etcétera Que obviamente tenga Steam Y que su computadora aguante Lo que es el Rainbow Six Obviamente, wey Entonces Bueno, espero que Me dejen una respuesta Aquí abajo En los comentarios De que Alguna idea De que más podemos Sortear, wey Porque la neta Tenemos pendiente ese pedo Tenemos pendiente ese pedo Y la neta Es de que hay que ver Hay que ver eso, wey Porque nos estamos Tardando bastante, señores Y ya les había dicho Que precisamente Íbamos a llegar A los mil suscriptores A esos mil Íbamos a llegar, wey Llegando a mil suscriptores Íbamos a sortear otra cosa, wey Pero, pues, obviamente, wey Pues, mamá Todo se complica Vale, shit, wey Así es de que, pues, bueno Espero que me dejen Alguna respuesta, señores Espero que me dejen Alguna respuesta, chicos Para que, este Pues, bueno, yo Pueda tomarlo en cuenta Y de esa manera ¿Cómo se llama? ¡Ah, huevo! Sí, wey No mames, wey No mames, wey A huevo, wey Y, wey, pinche bandit, wey No mames, wey Si mata a ese cabrón Me va a rebasar, confío Si mata a ese cabrón Me va a rebasar, wey Si el bandit mata al último, wey Me va a rebasar, wey No mames, wey Ok, 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 ok Este carnal ya lo vio, wey Este carnal ya lo vio, wey ¡No! No puede ser, señores No puede ser, wey Puta madre, wey No lo puedo creer De verdad que no me la creo, wey Bueno, pues ya ni pedo, señores No hemos quedado en el MVP Pero bueno, ahí está lo que es El pinche carbo allá atrás, wey Ahí está el pinche fucking carbo Allá atrás, wey Con sus lentes de sol, wey A huevo Vale madre, wey No queden pinche MVP, wey Vale shit, cabrón Pues ya ni pedo Entonces, chicos Pues bueno, tenemos aquí planeado Tenemos aquí planeado, obviamente Íbamos a comprar lo que es otro pinche Este, íbamos a comprar otro Otro alfa pack Precisamente para abrirlo Y no mames, wey Que pinches fucking mamadas, wey La neta Pues bueno, chicos Vamos a abrir lo que es Vamos a comprar uno, ¿vale? Y vamos a abrir el que nos ganamos A ver qué nos toca Espero que nos toque algo chido, ¿vale? Espero que nos toque algo chido Vamos a ver Bueno, cámara pinche juego pedoro No mames, wey Es que de verdad Es que de verdad A ver cuánto llevamos grabando, wey No mames, wey Está cortito, está cortito No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Vale, cámara pinche juego pedoro, wey Te pareces al pinche Justin Bieber, wey Puras pendejadas, wey No mames Puras mamadas contigo, wey No mames, wey De hecho, estaba viendo La vez pasada Estaba viendo lo que era un video, chicos Estaba viendo lo que era un video De... ¿Cómo se llama? Según invitaron a este puto De Justin Bieber, wey Lo invitaron a una sección A una... No sé qué madre de internet De los 40 principales Donde iba a estar el Rubius, wey Y otros, otros youtubers Iban a estar, wey Y bueno, lo invitaron, wey Y le dijeron Ah, wey Que sí, vamos a levantar ahorita El internet de acá, wey Y el pinche pendejo Es de Justin Bieber Agarró el mejor Se paró, wey Y que se va, wey Así de... No mames Si es neta, wey What the fuck No mames, wey Pinche chango, wey La neta Ojalá me lo atropellen un día, wey Ok, no Ok, no Digo, para las fans Es, wey Para las pinches fans Es de Justin Bieber Pues ok, no hay pedo, wey Pues bueno Y ese pinche huevo vale O sea, wey Y es que de verdad O sea, no mames ¿Hasta aquí te vas a trabar? No lo puedo creer Pero bueno, chicos Vamos a hacer lo que es Un pequeño corte aquí Vamos a hacer... Ah, ¿verdad, puto? No que no, wey Esa es la pinche palabra mágica Pinche puñetas, wey No mames Esa es la pinche fucking Palabra mágica, puto Vamos a ver, wey Vamos a darle aquí Donde dice más, wey Y compramos un paquete más, ¿vale? Ahí compramos con famita Vale, perfecto Y ya tenemos lo que son Dos pinches fucking alba packs Así de que todos pongan Pinches chonquitos No, wey No pueden poner chonquitos, wey Bueno, pondré chonquitos, wey Con los de las pinches patas Para que, pues bueno No mames Nos toque algo bueno Vale, vamos a abrirlo, wey Uy, no mames Nos toque bueno La neta es de que ya Últimamente con mi pinche Puta vida mala suerte, wey No mames Siento que la neta Quien sabe que me vaya a tocar Pero bueno Aquí vamos, chicos Aquí vamos, wey Aquí vamos Y uuuu Ah, ja, ja Ah, los trollé, wey Es que era con otra palanca, pendejo Era con esta Vale, ay, no mames No quiero ver, wey No mames Mira No mames, wey ¿Es en serio, wey? Algo No, me la chupes, wey O sea, wey Esa la puede haber comprado Con puta fama, wey No mames Vale shit, wey No mames, wey Vale, 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 vale Ay, mi, mi, mi Oh, no mames, wey No mames, confi Ay, no mames Un amuleto Un pinche chibi No, no es un chibi Pero un amuleto, wey No mames Un elemento raro What the fuck What the fuck No mames, confi La neta rifado, eh Rifado aquí Mira, uy No mames, wey A huevo De casino, confi Pues bueno, confis Espero que te haya gustado Lo que es el gameplay Del día de hoy Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un pinche fucking like En este canal Es un pinche kilo de ayuda Precisamente para este Pinche youtuber Necesitado de pinches likes Así es de que Pues bueno, chicos Regálame lo que es Un pinche like Si te ha gustado Lo que es el pinche fucking gameplay Y pues bueno Si es la primera vez Que estás viendo mis videos O estás de visita Aquí en mi canal Pues bueno, confi ¿Qué esperas? Que no te suscribes Y activas la pinche fucking campanita Wey Activas la pinche campanita Para que te pueda mandar Lo que son las pinches notificaciones Para que te pueda mandar Las notificaciones Cuando yo haga un streaming O cuando suba un nuevo gameplay ¿De acuerdo? Así es de que Pues bueno, chicos Yo me despido Ya saben Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Un besito En su narguita derecha Orale Yo soy el Xavid Y hasta la próxima Con mi Recuerden que aquí abajo En la descripción del video Están mis redes sociales Recuerda seguirme en Twitter Que es donde Publico prácticamente Todo, 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 todo ¿Vale? Publico prácticamente todo Y es donde tengo más contacto Con todos ustedes Hasta la próxima, chicos Que pasen Bonito día Bueno, lo que quede de día, wey O no sé No me importa, wey Días, noches, tardes La verdad que sea Que tengas bonito día, cabrón Que tengas bonito día ¡Ahí nos vemos! ¡Vámonos! No mames No mames Me está chingo Me está chingo